Intenté ver al psicólogo pero es carísimo Yo sé que nada es perfecto pa' pero es durísimo Que volaron cinco años y todo es rarísimo Porque ya ni sé quién eres baby y es loquísimo Que ahora estoy en una nota que pega durísimo Una chorica lo mueve re que te buenísimo Aunque cuando me levante me duela muchísimo Baby porfa no me llame porque ando loquísimo Always will be better days make the better days right now Estoy en una nota que pega durísimo Una chorica lo mueve re que te buenísimo Always will be better days make the better days right now Estoy en una nota que pega durísimo Estoy en una nota que pega durísimo La chorica lo mueve re que te buenísimo Cuando me levante me duela muchísimo Porfa no me llame porque ando loquísimo Always will be better days make the better days right now Always will be better days make the better days right now Always will be better days make the better days right now Estoy en una nota que pega durísimo La chorica lo mueve re que te buenísimo Cuando me levante me duela muchísimo Porfa no me llame porque ando loquísimo Yo llame porque y listo lo mueve me duela Pero y quit te buenísimo Gracias.